Y la información nos convoca a hablar del estado del tiempo, o más bien de lo que pasó, porque Andrés prometió precipitaciones y que tuvimos, señoras y señores, el fin de semana, precipitaciones. Andrés Durán, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, la verdad que tuvimos las precipitaciones después de dos semanas prácticamente de condiciones de tiempo bueno, una primaverita, podríamos decir, que tuvimos en este pleno mes de mayo, pero llegaron las precipitaciones y la verdad que ahí estamos compartiendo, gracias al señor director, estamos compartiendo los datos de precipitaciones de todo el fin de semana. Estas lluvias acumuladas son desde el sábado que empezó a llover hasta el día de hoy y esta mañana. La verdad que se registraron buenos milimetrajes, era lo que estábamos esperando. Habíamos dicho que se iban a registrar entre 40 y 50 en algunas localidades puntuales y algunas se excedieron. En la ciudad de Resistencia cayeron 37 milímetros durante todo el fin de semana hasta el día de hoy, lunes. Barranqueras 11, en Corrientes 42, en San Peña 8, son las ciudades más importantes. Pero fíjense en las ciudades donde más precipitó, que fueron San Bernardo con 94, Samu con 80, Clotilde con 78, Villa Berté con 73, Miraflores con 80, Huichi Pintado con 70. La verdad que mucha, mucha agua caída, sobre todo en el oeste de la provincia del Chaco. Y para que puedan referenciar y saber cuánto significa esto en el mes de mayo, la verdad que acá estamos en el mapa de precipitaciones normales para el mes de mayo. Esto es informado por el Servicio Meteorológico Nacional. Y fíjense que si dividimos el mapa de Chaco, podemos dividir el mapa de Chaco en dos, desde la zona de Quitilipi y Machagay hacia el oeste, llueve menos de 50 milímetros en todo el mes de mayo. Y de Quitilipi y Machagay para el este, para la zona de la capital, llueve entre 50 y 100 milímetros mensuales. Es eso en promedio. Y fíjense que la zona donde más precipitó en este fin de semana fue la zona oeste, donde cayeron mucha más agua de lo normal en un solo periodo de precipitaciones. Y esto hay que sumarle a las precipitaciones que tuvimos a principio de mes, que también fueron bastante abundantes. La verdad que un mayo con muchas más precipitaciones de lo normal, era lo que veníamos esperando, era lo que veníamos anunciando, que dejamos de lado la sequía y empezamos a pasar a una fase neutral y a una fase niño, donde vamos a tener más precipitaciones a lo largo de los próximos meses. Así que bueno, un buen episodio de lluvias en toda la región, no solamente en la provincia del Chaco, en todo alrededor. Y destaca la ciudad de Las Lomitas, donde en 24 horas, la lomita que queda en el oeste de Formosa, que en 24 horas cayeron 115 milímetros, informado por el Servicio Meteorológico Nacional. Así que la verdad que mucha, mucha agua caída en toda nuestra región. Así que bueno, pero dejamos de lado la lluvia, empezamos a hablar de lo que va a suceder en el día de hoy y pasamos a hablar de la imagen satelital, haciendo un análisis de lo que está sucediendo en este momento, para luego hablar del pronóstico. Si os parece, señor director, vemos la imagen satelital. Y fíjense, cambiamos el canal por donde estamos viendo las imágenes satelitales. Canal se le dice al sensor del satélite. Lo que estamos viendo es la imagen visible. Y fíjense que se ve claramente una mancha blanca nubosa atravesando de norte a sur en todo el país, que llega aproximadamente hasta la provincia de Buenos Aires. Fíjense, toda esta mancha blanca nos está indicando que hay una gran cobertura nubosa en toda esta región. Nos está indicando que hay muchísima humedad. Y también eso está incluido en la provincia del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, gran parte de Corrientes. Y por eso se mantiene el cielo nublado. Va a ser difícil que está más nubosa. Se corra completamente, pero sí se va a ir disipando lentamente. Y el sol va a ir ganando terreno en el transcurso de las próximas horas y también en el día de mañana. En la provincia de Buenos Aires en particular, en el sur, se están desarrollando algunas tormentas intensas, que en esta imagen no permite verlo con claridad. Pero se están desarrollando algunas tormentas intensas. Y hay una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico que da cuenta de que pueden generarse tormentas severas en ese sector. Pero volviendo a la provincia del Chaco, vamos a ver la placa del pronóstico para el día de hoy, lunes. ¿Cómo arrancamos la semana? Como lo habíamos prometido. Con buen tiempo, con mucha cobertura nubosa, sí. Como veíamos en la imagen satelital, podemos ver que tenemos en toda la región el mismo pronóstico. Cielo parcialmente nublado, nublado. En algún momento de la tarde, el sol va a quebrar la nubosidad. Vamos a ver el sol de a ratitos. Pero el panorama va a ser de mucha nubosidad en el transcurso del día de hoy. Las temperaturas mínimas estuvieron bastante altas debido a la gran cobertura nubosa. Mínimas entre 16 y 17 grados en toda la región. Y máximas que con suerte llegarían a los 25. En este momento estamos con 21 o 22 grados centígros, viento del noreste. Y va a ser las condiciones de viento que van a arruinar durante todo el día de hoy. Se podrían esperar algunas gotitas en algunos puntos de la ciudad, pero no se esperan lluvias generalizadas ni tampoco va a ser algo que va a generar inconvenientes. Algunas gotitas dispersas en algún punto de la ciudad solamente. Pasamos al pronóstico de mañana. Mañana, martes, vamos a tener condiciones de buen tiempo también, pero con menor cobertura nubosa. Mañana vamos a ver un poquito más el sol. Cielo algo nublado, con mínimas muy similares a la de hoy. Mínima de 16, 17 grados. Y si el sol gana la batalla mañana, vamos a tener temperaturas un poco más altas. Fíjense estos registros. Entre 28 y 30 grados centígrados de máxima para mañana. El viento norte va a hacer su efecto, va a generar altas temperaturas para mañana. Así que a estar atentos. Por lo pronto, lunes y martes, con condiciones de tiempo bueno. Andrés, ¿y el frío para cuándo? Porque en la semana de mayo estamos acostumbrados a ver en los manuales días lluviosos, días grises, tal vez como los de hoy, pero con paraguas, aunque la discusión de si existían o no los paraguas. Pero el frío, ¿hay alguna señal, alguna aproximación? Hay una señal clara, hay una señal clara de que el sábado y el domingo entraría un frente frío muy intenso, con temperaturas muy bajas. El sábado va a estar ingresando en la zona central del país, en la zona sur, y eso va a ir avanzando y va a estar llegando el domingo a últimas horas al norte del país. Y se prevé que tengamos mínimas por debajo de 10 grados centígrados, bastante por debajo de 10 grados centígrados hacia el comienzo, la semana que viene, hacia el día lunes recién. Así que, pero falta mucho, vamos a ir actualizando el pronóstico. Por lo pronto, se viene el frío, esa es la noticia, vamos a tener esta semana con temperaturas altas, cercanas a los 30 grados, a disfrutar del calor, todos los que les gusta el calor, a disfrutar esta semana, porque la semana que viene, la verdad que va a ser frío, y lo que están esperando, el frío, bueno, la buena noticia es que ya está próximo. Claro, bueno, como buen ansioso, no podía dejar de preguntártelo. Andrés, muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Así pasaba Andrés Durán, con el estado del tiempo y el pronóstico para los próximos días.